¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? En este vídeo voy a aclarar algo que me habéis enviado a través de mi cuenta de Instagram. Juan de Dios Pantoja está con Keniaos, sin Kimberley Loaiza. Os dejo abajo el link en un comentario fijado de mi cuenta de Instagram para que me podáis seguir y me enviéis mensajes directos. Yo os leo con salseos como este que os voy a mostrar porque, atención, en las últimas horas hay algunos que me habéis enviado esta fotografía diciéndome, mira Javi, mira, Juan de Dios está con Kenia y no está Kimberley, están trabajando juntos en algo, en un proyecto. Bueno, esta fotografía se ha vuelto viral por muchas redes sociales, a través de Twitter, también me la habéis enviado a través de TikTok y me llama la atención porque, a ver, así de primeras puedes pensar, es Juan de Dios Pantoja. Analizamos quién nos ha subido la foto, que es Alan Yakes y me llama más aún la atención que él, que acabó bastante mal con Juan de Dios, esté también con él, no solamente Keniaos, sino Alan, es decir, esto se traduciría en que Juan de Dios estaría grabando con Kenia su próximo tema porque lo que están haciendo ahora mismo Alan Yakes, Kenia, es trabajar en los nuevos temas de Keniaos. Después hay algunos que me enviáis un pantallazo de unas preguntas que ha respondido Alan Yakes y me encuentro con que hay una en la que él dice que, que le preguntan si es que sueña con el mundo de la música donde quiere que llegue a su carrera y él dice que a lo que le destine Dios. Claro, muchos dicen Dios, Juan de Dios, se refiere a que a partir de ahora va a ser Juan de Dios con el que va a trabajar, va a ser su productor musical. Mirad, todo esto es una paranoia tremenda porque realmente, si vemos el vídeo original que publica Alan Yakes en su Instagram, es este. Y ahí vemos como esa persona, que aparentemente de espaldas podría ser Juan de Dios, evidentemente cuando se da la vuelta no es Juan de Dios. Y no solamente le vemos ahí, sino que también le vemos sentado al lado de Kenia, con lo cual no quedan dudas, no se trata de Juan de Dios, se trata de otro chico que evidentemente no es Juan de Dios, por lo tanto Juan de Dios no está con Keniaos sin Kimber y Loaiza. Resuelto el misterio. Hay más, porque han atacado a Kimber y Loaiza por la última fotografía que ha publicado. Dicen que se pasó con el Photoshop, pues cuento el salseo en un vídeo que os dejo aquí fijado. Ah, y hay una cuenta que está amenazando a famosos tiktokers y dice que va a publicar vídeos prohibidos suyos. En concreto, han amenazado ya a Rod Contreras. ¿Cuál sería el contenido de ese vídeo? Os lo cuento aquí en otro vídeo que os dejo fijado. Dadle al like si os gusta este salseo y suscribíos para más.